Hola a todos amigos de YouTube, yo soy ArbyRR y si llegaste a este video es porque tienes TotalPlay y no puedes abrir la NAT, te sale en moderada o te sale restringida o te sale lo que sea. Ay mi bebechita, perdóneme, es que era deshaciendo mi bebechita, mira. Bueno pues el motivo de este video amigos es que es imposible abrir la NAT por tu cuenta si tienes TotalPlay actualmente en el 2021, más si tienes el modelo de modem que yo tengo que es el HG65 no se que, pero con la anterior versión de este modem si la podías abrir. Algunos si la podían abrir porque vi varios videos, vi un montón, un montón de videos, neta no saben la cantidad de videos que miré, miré videos de brasileños, miré videos gringos, miré videos por todos lados, busqué información por todos lados y yo con mi modem, con TotalPlay actualmente no puedo abrir la NAT, no existe la opción, revisé muchas veces, leí todas las opciones que tiene el router y es imposible. La única manera de que tú puedas lograr, les iba a enseñar las configuraciones del modem pero la verdad es que es pues innecesario, es una página que sale de color blanca con azul, o sea si te sale esa página blanca con azul y tienes el modem de Huawei que viene con TotalPlay no te sirve, entonces lo que les iba a comentar es de que si quieren que a mi me salía en, ahí pueden ver que dice abierta, a mi me salía en, porque verga sale rojo esa madre. Bueno, perdón, a mi me salía la NAT moderada y no me permitía conectarme con mis amigos, podía jugar perfectamente partidas cualquiera de las 4 que salen aquí pero no me dejaba conectarme a los servidores donde estaban jugando mis amigos, entonces al yo intentarme unirme pues fallaba, salía el estado Zafik que pues no sé si será lo mismo cuando estén viendo este video. Y pues la única manera de solucionarlo, que no sé por qué no les había dicho desde el principio, es llamando a tu servicio al cliente de tu compañía que te provea el internet. Primero, es muy muy posible que te nieguen atenderte, o sea que te nieguen el servicio que tú como por derecho debes de tener si estás contratando un servicio, estás pagándolo y tal, 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 tal. Ten, 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 ten. Bueno, pues como les decía, llamé como 3 veces y, bueno, como, sí 3 veces, 2 veces me rechazaron, me dijeron, no, que la NAT no se puede modificar, que la NAT está, estamos detrás de un seri, no, no, la neta, yo ni sé qué chingados es la NAT, la neta. Yo solo sé que tiene que estar abierta y ya, para poder jugar. Te van a rechazar, existe esa posibilidad, pero tú sigue llamando hasta que vas a dar con el linkado, vas a decir, oye, pues me puedes abrir la NAT, es que no puedo jugar. Y listo. De hecho, la que me resolvió este problema fue una mujer, curiosamente, de los 8 hombres, 1000 hombres que me atendieron, los 2 cabrones que me atendieron antes que ella, no sabían ni vergas, así, bien castrado, así, 2 horas de grabaciones, ¿no? Un desmadre, nada, la única solución es llamando y que te lo arreglen desde, desde las oficinas, allá donde están esos cabrones ahí moviéndole, que saben más que uno, y más vale hablar y que no te chingues tu puto router, y pues eso es todo por mi parte, espero que les haya gustado esta mierda, si te sirvió, dale a like, después de que llames, obviamente, y suscríbete, hasta la próxima, bye. Dícale ahí al detener. Bye amigos, perdón.